que ya me dio de propina, de que la atendió bien a mi abuelita todo lo que le pasen a mi abuelita, me dio dólares mi abuelita ahora si, fuertes los aplausos ah, pero no ha dicho a quien, verdad? a Ladybug, donde esta Ladybug? no esta aqui, ah regalame tantita a mi a ver, regalame, te di 100 dólares y no me regalaste este es de payaso, el payaso yo disculpenlo, es que es mi tío vamos a ver ahora si, yo le dije este, ayúdenme a buscar a Ladybug donde esta Ladybug? ahi esta, la piñata, esta bien bonita y para quien va a ser la piñata? para una princesa hermosa como se llama la princesa hermosa? a Alexia ay, no escucho a Alexia a Alexia, que creen que esta bien, que? bien bonita, porque se parece, a quien se parece? a su mamá y donde esta su mamá guapa? ahi esta, vueltas los aplausos a su mamá guapa aplaudanme si no, no los voy a invitar para el próximo año de Alexia, eh? bueno, aunque sea disimulen bueno, y cuantos años cumple? es que que creen que no fui a la escuela y no, me faltó grave cemento para terminar vamos a ver 6 añotes, cuantos cumple? 6 16 vamos a preguntarle a la princesa princesa, cuantos años cumple? 6 cuantos? 6 26 cuantos? 6 ah, ya escuché princesa, 36 no? 6 ah, ya escuché 46 estas bien conservadas que crema usas? porque a mi ya me hace falta un retoque, verdad? ¿cuantos cumpleas? 6 ah, 56 ah, chihuahuas no, no es cierto, 6 añotes véatelos, aplausos a la princesa hermosa y se parece a su y donde está su mamá? y su mamá y sus niñas también? bonitas bonitas ahora si ya disimularon, que bueno vamos a ver no es cierto vamos a ver y también se parece a quien más? su abuelita a su abuelita ah, su abuelita guapa este, no le pregunté su nombre no, no se lo pregunté verdad? le dije, no te pregunté tu nombre, verdad? ahora si, ¿cómo se llama abuelita? Cristina hazte un aplauso para Cristina la señora Cristina la abuelita guapa también joven se puede volver a casar la abuelita estaba súper joven dice, no, gracias dice, así estoy bien ahí está mi marido ahí está ah, no, entonces más un tal marido de la abuela guapa no, no, no dije nada señor disculpe si no, no hay paga no, no, entonces más fue una broma de mal gusto disculpe, eh fue una payasada una payasada de mal gusto y, y este ¿quién más vino a la fiesta de Alexia? los tíos un tal los tíos alza la mano los tíos ah, está ah, qué guapo en todas las citas se le encuentra el señor con la misma ropa no, no es cierto señor guapo este este, su esposa del señor guapo la de la ah, cuídelo mucho ahí los tazos sacando una morena, eh aquí lo estoy viendo en las cartas tenga mucho cuidado nada más veo su sombra y resino capricornio, eh tenga cuidado, eh ya si gusta agua amarres de amor también, eh garantizados ocho horas llega pidiéndole perdón y cada rodillas no, no es cierto bueno antes y los tíos dándoles un aplauso para los tíos que era dándoles un aplauso para los tíos cómo se llama el tío guapo que tiene dos este dos casas no es cierto tío guapo este varonil que no vino hoy cómo se llama Ismael fuéte los aplaus para Ismael y su esposa que le cree todo no es cierto es show es show es show la esposa guapa cómo se llama ah, qué bonito nombre no es cierto no me creas es show ah, sí está bonito fuéte los aplaus para Rocío y aparte de los tíos quién más vino a la fiesta de Alexia seis añitos su mamá su mamá por ahí empezamos abuelita pero bueno de nuevo para su hija para su hija aguanta los aplausos quién más aparte de su hija quién más vino los abuelos los abuelos este mi abuelita este que está allá la maestra del vestir quién más quién más vino el ex gobernador el ex gobernador de Veracruz el señor Duarte bienvenido señor Duarte un gusto verlo qué bueno que le dieron libertad provisional imagino cuánto tiempo cinco horas le dábase lo que viene la fiesta de Alexia y luego se regresa bienvenido señor César atíndelo bien por favor ese es el gobernador del ex gobernador vamos a ver no andan buscando ah no ya ya lo ya bueno bienvenido señor ex gobernador este quién más aparte los primos los primos hazle la mano los primos los chaparritos cómo te llamas princesa hermosa mandé ah qué bonito nombre cuántos años tienes cinco veinticinco ah órale ah cinco ya cásate ay qué nojona quién más es su prima su primo ah aquí una princesa cómo cuando digas su nombre la aplauden bien fuerte sales como si la quisieran sales bueno enséñale César Duarte cómo se finge ahí entre las las cámaras este cómo te llamas princesa hermosa michelle michelle fuente la zap